El hombre marinero no se debe casar, porque al calpar el barco no pueden engañar. Oquitén en la esquina y con la gente de Mallorca, oquitén en la esquina y también en borrón. El hombre marinero no se debe casar, porque al calpar el barco no pueden engañar. La esquina y con la gente de Mallorca, oquitén en la esquina y con la gente de Mallorca, oquitén en la esquina y con la gente de Mallorca. El hombre marinero no se debe casar, porque al calpar el barco no pueden engañar. Bien.